¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje tan bien sin alma Tengo miedo que la noche me deje tan bien sin alma ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Yo tengo una pena antigua Inútil botarla afuera Y como es pena que dura yo la he llamado la añera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La añera es la pena vieja y es mi sola compañía La añera es la pena vieja y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás